los ganglios que serían son acúmulos de somas o cuerpos neuronales bien lo tenemos ahí el sistema nervioso periférico tendríamos 31 par craneal espiral de acuerdo que ahora lo vamos a ver y también estarían conformados con los 12 pares de nervios craneales los famosos pares craneales vamos a ver los pares espinales de acuerdo está conformado como veis en la imagen de c1 a c8 en la parte torácica de t1 a t12 la zona lumbar l1 a l5 y de la zona sacra de s1 a s5 y luego está el cogicio de acuerdo es así sería conformada las estructuras de los pares nerviosos espinales y ahora vamos a observar los pares craneales como hemos dicho anteriormente se nace